Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo gameplay Que vamos a hacer como si fuéramos, bueno, comentaristas de la copia ¿Vale? Porque, no sé, me parece bien, así como Yo no he visto la copia ¿Tú nunca has visto? ¿No has visto la copia? Ni la he escuchado tampoco Hombre, es más complicado, quería hacer una de esos señores, ¿no? O sea, con puro... Hostia, tío, en serio ¿Qué dice? Si esto llega a buen puerto Si esto, caray, llega a buen puerto Tenemos que hacer un gameplay con chistera, corbata Y hablando solo como señores Con gameplay 2.0 Un gameplay 2.0 Si no, ahora mismo podemos estar sentados con chisteras y puros Y ahí es tu palabra contra la mía Podemos decirlo, o sea, estamos ahora mismo con chisteras y puros Pero bueno, bueno ¿De quién es este canal? Esto es lo que te iba a decir, el canal de Rafa Juega ¿Y el otro canal? De Seyfiez, que ya juega un poco Oh, sí Odio no tener un puto nombre compuesto Contra Rafa Juega Me encanta porque en los comentarios están diciendo Seyfiez juega Están diciendo en los comentarios de Rafa Juega Hostia, tú no lo has visto No, no he visto una mierda así de verdad Sí, 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 sí En mi canal ¿Me están trolleando en tu canal? Tío, mis niños, mis buenos suscriptores no me dicen nada Me tratan de buen rollo, hablamos ahí del Red Dead De la comunidad Que por cierto, tienes enlace aquí abajo De que puedes entrar sin ningún tipo de problema Exactamente, exactamente señores Tú ya estás aquí Para matar a Scrokettooth y yo Rafa Me están pegatando para bueno Ya estás entrando Hostia, hostia Te esperaría con buen rollo, tío Pero que lo tenemos aquí Hostia, es verdad Este era el sitio, este horrible Tío, lo ponía esta mierda Hostia, aquí no había una tía con pipa Que siempre nos mataba, aquí yo Aquí había una tía que se ponía encima de una de las Que salía así, por el monolito este central Exactamente El problema de aquí, tío, es que yo Vivo la revolución Vivo Le doy a lo loco A lo loco A lo loco Como decía la del milagro de Petinta A lo loco se ve mejor No, más bien lo estaba diciendo como si fuera de Ignatius En plan, a lo loco A lo loco A lo loco No, en serio Aquí sin el autoapuntado Sin el autoapuntado ¿Tú podrías esperarlo? Que no, pero Voy a hacer una locura ¿Podríamos intentar un gameplay sin el autoapuntado? Hacer una guarida Hostia Dios, tan loco no Cuando venga el red de 2 Con el red de 2 haremos 3 Con el red de 2 no lo pasaremos Y después no lo pasaremos Sin el autoapuntado Echándole huevo Pues... Oye Oye Espero que... Es un desafío ¿Tú crees que habrá modo jugador con...? Sí, la pregunta No, el modo jugador pero digo de 2 personas No, no va a ser Lo petaría pero Rockstar de momento no No recuerdo ningún juego No, no tiene No tiene, no tiene Y haya metido si acaso uno para... Protégeme, Rafa ¿Qué estás? ¿Cogiendo hierro? Voy a coger aquí florecitas ¿Por qué estás cogiendo hierro? Higo chumbo que lleva a entrar hambre Hostia, tío Hace poco probé los higo chumbo Higo chumbo ahí Higo, hace rato ahí ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¿Te gustan los higo chumbo? A mí la puta Es que los probé hace poco Tío Tenemos algo más en común Tío, pues... ¡Ah! ¿A la qué? ¿Se le ha caído? ¡Ah! ¡A la puta! Hostia, tío No me he llevado ni un jefe Tío, hombre Ya era ahora, tío Te han dado la mierda, ¿no? Hombre, chaval ¡Ay! ¡Jaja, cabrón! Pero al menos, coño No he muerto No he muerto en ningún momento ¡Hostia! El nombre, tío De continuo Y ahora borro tu cadáver de la faz del planeta ¿A quién he matado? O sea, que no hay nadie A mí lo que me encanta es que diga Ha ejecutado, en plan Ha ejecutado Y eso es tela de duro Y es muy duro Y después hablaba de otro que emprendes Y los de estos de correr Y es que... Y digo que he ejecutado Y no da eso mal rollo Y yo, ¿después utiliza el de Dive? No, no, no puede renunciar el tiempo En el modo multijugador no puede Ah, aquí no Aquí no te lo renuncio Pero aquí... Sí, tiraba varias veces Tío, tío Tiene que coger de cochumbo, allá pa' Sí, está coger de cochumbo No, no te haces un duelo Rafa juega El caballo aguanta menos la presión ¡Tú tío, Rafa, cabrón! ¡Ostia, cómo va a saltar el caballo! ¡Vamos! Eso sí que es realismo Bueno, te haces un duelo así de cuchillito Y terminamos esto Venga, vale ¿Un duelo de cuchillo? Oh, te estás animando La gente pide duelo de cuchillo Lo leo en los comentarios Leo el futuro ¿Pero qué es eso? ¿Qué te iba a decir? Si me juramos cuatro o cinco gameplays de tirón O sea, esto que es... Leo el futuro La gente está pidiendo más duelo de cuchillo Es lo que me apeta Yo te diría en plan No, hoy es otro día No, no es otro día, tío Dios, me encantaría Que la gente se inicia al social club Que tenemos aquí abajo En la descripción del título Tío, únete a la crew Que pasó demasiado largo ¡Ey, cabrón! Que me coge Que estaba hablando Únete a la crew Y puedes hacer aquí un duelo de cuchillo de 16 Sería mortal, tío A ver, mejor ¡Oh! Sería maravilloso Con cámara de muerte Bueno, ya sí, ¿no? Yo estoy atacándote ya ¡Aaah! ¡Ratacabrón! ¡Oh! 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 Yo creo que aquí no vamos a quedar Porque he ganado ya Ya le doy por vencer Pues nada señores Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Hasta la próxima!